Canal 6 TV Una cruda realidad es la que vive Doña Nancy, desde el pasado 9 de abril cuando sus dos hijas desaparecieron al salir de su domicilio ubicado en la calle Tabachines, Colonia Floresta, en el municipio de Los Reyes La Paz. El día 9 de abril a las 3, más o menos entre 3 y cuarto, 3 y media, ellas salieron a cobrar aquí al Chedraui, fueron, porque yo las mandé a que cobraran, vendemos comida, y las mandé que por favor me hicieran el favor de irle a cobrar a un cliente allá, y ya no aparecieron desde entonces del 9 de abril a las 3 y media, ellas salieron de mi domicilio y no se encuentran. La señora Nancy comenta que sus hijas María Guadalupe de 15 años y Daniela Lisbeth Flores García de 21 no han dado señales de dónde se encuentran y a medida que los días pasan su angustia aumenta, ya que teme por la vida de sus hijas, además señaló que en búsqueda de auxilio y orientación acudió al ministerio público, sin embargo no se le atendió y los policías de dicho lugar le solicitaron más de 8 mil pesos para realizar la investigación sobre el paradero de sus hijas. Yo pido a las autoridades y a quien me esté viendo ahorita en estos momentos que si saben algo de ellas, que por favor den parte o avisen a los teléfonos 55 72 69 47 93, estoy desesperada porque no sé nada de ellas desde el 9 de abril. En caso de que alguien tenga información sobre sus hijas, la señora García pone a disposición de la ciudadanía el teléfono 55 72 69 47 93, donde agradecerá su información. Reportó para Canal 6, Marco Medrano.